Ay, ay, los pongo a bailar las verrugas, el que no baila es que lo despeluzcan. Hijos de putas no me cuquen, lean los números pa' que se educan. Yo no hago canciones, hago himnos pa' que nos caducan. En este género yo fui un jaducón. Ey, y se extinguieron, como en los dinosaur. Antes que me apague, se apaga el sol. Subimos y rompimos el ascensor. El prepa que le estiró el tesor. Artístico con él. Ahora lo miro de arriba y de lejos. Me aguanto esto odiando. Hablé con mi manejo, pero él también va a pichar. Te juro que yo no me quise envichar. Le metí a todo mi quechón. Ya me aburro hasta chichar. Y así soy mi sin usar Richard. Y aquí se retira y vamos a switchar. Voy a ser el que me van a pichar. Mi nombre por siempre. Escúchalo porque estoy en mi peak. Estoy en mi peak. Estoy en mi peak. Soy un rey, campeón. Busca el tío. Ey, ey. Estoy en mi peak. Ey. Estoy en mi peak. Ja. Mira, man. Lo que me ha convertido. Le molesta mi premio de compositor. Pero es que ya nadie compone. Ninguna esta gente escribe en sus canciones. Eso no se emocionen. El disco me han vendido de este puto año. No lo lleve pa' la escuela. Todo el mundo tratando de hacerle secuelas. Si quemen las pilas. Nadie es una escuela. Chequy morena. Chequy. Chequy morena. Ey. Bad boy. Se llevó todos los premios. Y el cabrón ni fue. Ustedes esperando pa' irse viral. Yo pegando temas sin hacerle promo. La gente se pregunta cómo. Desde el chamaquito sabe cómo somos. En un rápido peak. Yo soy Coco. Ustedes es breaking. Busca el tío. Tirándome un breaking. Estoy en mi peak. Cabrón. Voy a seguir en mi peak. Cabrón. Soy un rey. Campeón. Busca el tío. Ey. Estoy en mi peak. Ey. Y voy a seguir en mi peak. Ey. Ay. Mírame. Qué tú qué. Qué tú qué. Nah. Pronto eres feca. Can you dig it? Sucka. Ni voy a frontear la garri.